Hola mi queridísimo Tauro, bienvenido de nuevo a este tu canal, mi canal siempre es un placer tenerte aquí conmigo vídeo tras vídeo. Antes de comenzar me gustaría darte las gracias a ti y a todos los que hacen de este canal algo tan especial con vuestros comentarios, vuestros likes y todas vuestras suscripciones que de verdad me llegan al corazón. Si lo estás descubriendo por primera vez te invito a que te quedes porque estoy segura de que vas a encontrar un mensaje importante y poderoso para ti. Vamos a ver mi queridísimo Tauro que a lo mejor se te presentan una nueva oportunidad, un nuevo trabajo que te van a ofrecer pero algo te está frenando y a algo te está confundiendo y a algo le tienes miedo. Tomarás la decisión correcta a qué le tienes que prestar atención. Vamos a ver mi queridísimo Tauro qué es lo que te quieren decir las cartas con todo esto y mucho más. Si quieres saber más te invito a que te quedes hasta el final del vídeo y que te suscribas, que le des a un like y que lo compartas. Vamos a ver mi queridísimo Tauro. Una cartita para Tauro, por favor. Vamos a ver mi queridísimo Tauro. Fíjate que nos sale la reina de oros o de pentáculos para ti. Las reinas representan a personas mayores, adultas, muy pero que muy sabías que están o no en tu vida o que pueden aparecer. Fíjate que vemos ahí a un perrito, la lealtad, la fidelidad. Esta reina es una reina que te cuida. Mi queridísimo Tauro es como es cariñosa, es cercana, se preocupa por lo que tú necesitas. También puede ser una persona que esté en tu vida y que también puede ser que sea un poquito codiciosa y que no sea muy generosa o que tenga un enfoque excesivo, de mucha posesión. Y por eso, por eso tiene miedo a la escasez y por eso se estanca, ¿vale? Esta carta viene a decirnos que conectes contigo, que busques la estabilidad, que pasees por el monte, por la naturaleza para reconectar, ¿vale? Que seas generoso y cariñoso para que se te abran todas esas puertas a esa prosperidad y que no te preocupes tanto por el dinero. El dinero viene y va y si tiene que venir a ti, llegará. Esa es la carta que nos va a guiar tu lectura de esta semana. Lo único que tienes que ser es leal a ti, ¿vale? Por eso nos sale ahí el perrito. Y en la base, pues fíjate, la carta de Pistis, el arcano mayor, número 18, la carta de la luna. Vemos ahí cómo está alumbrándote el camino, ¿vale? También vemos ahí a lobos. Seguimos con esa lealtad y lleva en su cinturón llaves, que son abrecaminos, pero aquí te dejo un enlace a ese sor que subí hablando de este amuleto, que yo lo tengo por toda la mesa. Esta carta te dice que estás confundido, mi queridísimo Tauro, te autoengañas y te sientes inseguro, es como que te manipulas tú, te cuentas unas historias que luego a la hora de la verdad, pues no son verdad y no te llevan a ningún sitio, nada más que mantenerte estancado, mantenerte con miedo, ¿vale? ¿Por qué? Porque tienes miedo a todos esos cambios, no estás viendo las cosas como debes, con claridad, ¿vale? Y tienes que hacer, empezar a confiar y empezar a hacer caso a tu intuición y dejarte ya de esos engaños y de ese miedo o de esa ansiedad e inseguridad que puedas estar viviendo a nivel emocional. Es hora de poner organización en tus emociones, mi queridísimo Tauro. Vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo para ti, tus guías, tus ángeles, el universo, las cartas del tarot. Muy bien, una cartita para Tauro, por favor. Recuerda que son lecturas generales, mi queridísimo Tauro, así que agarra lo que más te resuene y el resto deja que el universo se lo lleve. También que es para Tauro de Sol, Luna, Ascendente y Venus. El Sol es tu esencia, la luna tus emociones, el ascendente como te muestras o como te ven los demás y Venus, el amor que recibes, que das o te das a ti mismo. Por eso, importante chequear la lectura de tu ascendente, bien para complementar esta o porque te estás moviendo en esa energía. Fíjate, nos sale otro rey, el rey de bastos, el as de bastos y el nueve de bastos. En la base se nos queda, fíjate, el caballo de oros o de pentáculos. Esta carta del caballo de oros, pues este caballo es el caballo que más se toman las cosas con mucha calma, ¿vale? Es el más lento de la baraja del tarot, pero su objetivo no es llegar a la meta, sino hacer las cosas bien. Es un caballo muy trabajador y muy tenaz, ¿vale? Es leal a sí mismo. Y te viene a decir si estás siendo demasiado testarudo ante algunas cosas. Mira, mi queridísimo Tauro, que tú a veces te pones muy testarudo y no hay Dios quien te saque de ahí. Pues a lo mejor tienes que empezar a ser un poquito más flexible, ¿vale? Y empezar a quitarte todos esos obstáculos y enfocarte en tu meta, pero de una forma más realista, ¿vale? Con dedicación. Y también con un poquito de precaución, ¿vale? Con seguridad también. Vas a llegar a la meta, te va a costar porque tienes que superar algunos obstáculos, quizás algunos de tus miedos y de tus inseguridades que puedas estar viviendo con esa carta de la luna, ¿vale? Pero llegarás a la meta con esfuerzo, sí, lo lograrás, pero poquito a poco, ¿vale? Y no seas testarudo. Si tienes que ser flexible alguna vez, pues en algo, pues es mejor que seas flexible porque la energía cambiará y todo irá más fluido hacia donde tú quieres. Porque luego nos sale el rey de bastos. Como bien te he dicho antes, los reyes y las reinas, pues ya sabes, representan a personas mayores muy sabias. Este rey es un rey que te viene a traer la inspiración, te viene a traer la creatividad, es un rey muy decidido y muy resuelto, ¿vale? Que te va a resolver todos tus problemas, pero te está empujando, te está exigiendo que hagas cambios en tu vida. ¿Por qué? Porque vas a tener que esforzarte para alcanzar lo que tú deseas. Vas a tener que ser honesto contigo mismo y sacar esa fuerza y esa fortaleza que tienes, mi queridísimo Tauro, ¿vale? Viene a exigirte eso. Así que empieza a creer en ti porque mira cómo está mirando a la carta de la luna. Es como que te está exigiendo que tienes que superar tus miedos, tienes que superar esas ansiedades, tus inseguridades, empezar a hacer caso a tu intuición y empezar a quitarte todos esos, pues esos engaños y esas falsas cosas que estás viendo y que no confías y empezar a confiar mucho más en ti y quitarte esa nube, ¿no? Porque luego nos sale el as de bastos. Los ases son nuevos comienzos y nuevas semillas y este as te trae la pasión y te trae la fortaleza. Lo que pasa que estás falto de enfoque, ¿vale? No estás enfocando bien y tienes unos poquitos de conflictos interno. Por eso estás agotado, mi queridísimo Tauro. Es posible que hayas vivido algo que te haya frustrado, algo que tú crees que no ha sido lo correcto para ti y eso te ha frustrado y te ha hecho que tomes decisiones con impulso, con mucha impulsividad. Esta carta te viene a decir que se te van a presentar nuevas oportunidades para ti, ¿vale? Y que a raíz de ahí es posible que haya un nuevo trabajo o un nuevo comienzo para ti. Solo tienes, como bien te he dicho antes, ser más flexible y no ser tan testarudo. Mirar qué es lo que te interesa y qué es lo que no te interesa y emprender ese camino sin miedo hacia esa seguridad y esa estabilidad que necesitas, ¿vale? Pero confía en ti para que esa propuesta llegue a tu vida y que te quites ese agotamiento físico y mental porque estás agotado por algo. Porque luego nos sale el 9 de bastos y efectivamente mira cómo lo vemos ahí que está a la defensiva, ¿vale? Es como que ya has luchado y te tienes que estar preparando para lo que viene. Toma esa confianza porque has sufrido cansancio, inseguridad y es probable que te hayas sentido un poquito vulnerable ante algo. Es momento de sanar todo eso, es momento de sanar esas heridas, es momento de resurgir, es momento de equilibrar y es momento de mirar hacia adelante, de enfocarte en esa meta. Porque fíjate que nos han salido bastos que predominan, ¿vale? Y es la energía de fuego, es la energía de tierra, perdona, la energía espiritual, Aries, Leo y Sagitario, ¿vale? Es como que necesitas encontrar esa organización, ese orden dentro de ti, ¿no? Esa luz interna como nos traía la carta de la luna con esa antorcha, ¿no? Tienes que confiar en ti, buscar esa inspiración dentro de ti y escucharte porque no te estás escuchando nada. Y también nos han salido oros que es lo terrenal, ¿vale? La energía de tierra, tu energía, Tauro, Virgo y Capricornio. Vamos a ver qué más te quieren decir para ti los unicornios. Muy bien, una cartita para Tauro, por favor. Sí, nuevas oportunidades llegan para ti, claro que sí, pero tienes que superar los miedos, tienes que cuidar de ti, empujarte a esos cambios, ¿no? Muy bien. Mira, ¿cómo se sincronizan las cartas? ¿Qué te dicen ahí? Hola y adiós. Y te dicen, pronto verás que este cambio mejorará las cosas. Tienes que decir hola a lo nuevo, adiós a lo viejo. ¿Por qué? Porque ese cambio que llega ante ti van a mejorar, va a mejorar tu vida, va a mejorar tu trabajo, va a mejorar tu nivel económico, va a mejorar todo, tu felicidad, todo va a mejorar en ti, ¿vale? Pero tienes que estar preparado y tienes que decir adiós a muchas cosas y ponerle mucho amor, porque fíjate que nos sale la carta del amor y te dicen las respuestas que buscas, es amor. Pero no es amor hacia otra persona, es amor hacia ti mismo, ¿vale? Es amor hacia lo que quieres, porque fíjate que no le estás poniendo en nada de amor, ni a tu trabajo, ni a ti mismo tampoco, porque te estás descuidando, no te estás cuidando como debes mi queridísimo Tauro, y estás cayendo ahí en un círculo, pues que no te va a hacer ningún bien, al contrario, te va a hacer mucho, muchísimo daño. Entonces, tienes que darte mucho amor y mucho cariño y cuidar mucho más de ti, confiar en ti, ¿vale? Porque fíjate que luego nos lo vuelve a decir, el amor cura el miedo. O sea, si tú le pones todo ese amor a todos esos proyectos, si tú le pones todo ese amor a todo eso que se te va a presentar en tu vida, se te va a ir ese miedo que nos decía la carta de la luna, ¿no? Se te va a ir esa inseguridad, esa ansiedad y ese miedo. Pero ¿qué dicen debajo? Tu amor, tu amor puede lograr que los pendencieros y los iracundos sientan menos miedo. Tu amor tiene que ser, pues, hablado o manifestado o comunicado desde el cariño. Todo lo que tú quieras comunicar, tienes que dejar de pelear, tienes que dejar de meterte en bullas, ¿vale? De buscar la gresca, el conflicto y comunicar las cosas desde lo más profundo de tu ser, con amor, con ternura, con cariño. La gente te entenderá mucho mejor que si vas ahora como un toro porque me llevo por delante al que se ponga delante. Pues no, ¿vale? Vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo para ti, tus guías, tus ángeles, el universo. Muy bien, una cartita para Tauro, por favor. Si esta lectura, mi queridísimo Tauro, te está gustando y está resonando contigo, pues te agradecería que te suscribieras, que le dieras a un like, que lo compartieras, porque me ayudas muchísimo a seguir subiendo todos estos vídeos y que me haces muy feliz y me encanta compartir contigo pues toda esta energía que se mueve para ti. Fíjate que se nos queda la carta número 22, un número maestro para ti, mi queridísimo Tauro. ¿Y qué te dicen? Vemos ahí a dos elefantes, la inteligencia. ¿Y qué te dicen? Tierna caricia. Y mira, vemos mariposas, grandes transformaciones, vas a pegar. Tienes que darte cariño, mucho cariño, mucho amor. No te lo estás dando, mi queridísimo Tauro. Necesitas darte mucho cariño. Y este mes de febrero va a ser importante para ti, va a ser un antes y un después, porque fíjate, nos ha salido ahí el número 22 y aquí el número 20. O sea, el 2 es lo femenino, es lo extrovertido y nos ha salido la reina de oros, ¿vale? Es como que la energía femenina la has apartado de tu vida y necesitas encontrar el equilibrio entre esa energía femenina y la energía masculina, entre el yin y el yang. El número 2 es, te viene a decir que te vas a adaptar a todas esas circunstancias y que al final encontrarás la armonía, pero necesitas tener paciencia y buscar la ayuda de alguna persona para encontrar ese equilibrio. Mes de febrero, importante. 20 de mayo, importante también. Muchos de ustedes cumplen años ese día, ¿vale? 22 de julio, muy importante también. Y 2 de septiembre. Fíjate, la carta número 20. ¿Y qué te dicen? Un motivo feliz. ¿Por qué estás feliz? ¿Qué motivo tienes que buscar para estar feliz, mi queridísimo Tauro? No sé. Pero si al final haces todo ese trabajo, si al final se te abren esas puertas, si al final te empoderas, arriesgas y te lanzas hacia esa nueva aventura y dejas esos conflictos internos o empiezas a sanarlos y dejas esa frustración o ese egoísmo atrás, encontrarás un motivo de gran felicidad, ¿vale? Pero tienes que empezar a decir adiós a lo que ya no quieres. Vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo. Las cartas, las hojas de té. Muy bien, ahí está. Ya quiso salir. Muy bien, una cartita para Tauro. Y ahí está. Muy bien. En la base se nos queda, fíjate, la carta de escritorio. ¿Y qué te dicen? Presta atención a tu trabajo. Tienes que prestar atención a tu trabajo porque efectivamente nos ha salido oros, que es lo terrenal, es lo físico, ¿vale? O sea, presta atención a tu trabajo. Es como que estás muy disperso. Tanto el trabajo terrenal, lo que te da de comer, como el trabajo interno. Tienes que prestar atención a ello. Porque luego nos sale hombre claro, ¿vale? Pero hombre justo, mejor dicho. Ya sabéis que aquí no manejamos género, sino que manejamos energías. Y te dicen trato o relación con una persona con el pelo claro, los ojos azules, la tez clara, ¿vale? O sea, va a haber una persona con estas características que se va a aparecer en tu vida. Y va a haber un trato o una relación. Porque luego nos sale la carta de abanico. ¿Qué te dicen? Romance, celebración y fiesta. ¿Vale? Va a haber quizás en esa fiesta que vayas a asistir, conozcas a esa persona. Y esa persona vuelva a reavivar esa llama que tú necesitas, mi queridísimo Tauro. Vamos a ver qué nos quieren decir los dijes. Los dijes son iniciales, letras y signos de personas que están en tu vida, que pueden aparecer en ella o que se marchan. Pueden ser nombres, apellidos, unónimos o apodos, ¿vale? Vamos a ver que nos sale la letra K, la letra V y la letra N, que la N también puede ser una Z. Ahí lo tienes, la K, la V y la N, que la N también puede ser una Z. Agárrenlo solamente si le resuena, por favor. Y los signos que nos han salido, pues fíjate, el signo de Aries, tu energía, mi queridísimo Tauro y el signo de cáncer. Ahí lo tienes, Aries, que es donde está el Nodo Norte, que es donde te empuja a ir hacia tu misión de vida. Aries, tu energía y cáncer. Energía de agua, energía de fuego y tu energía, la energía de tierra. Ahí lo tienes, agárrenlo solamente si le resuena, por favor. Millones de gracias, mi queridísimo Tauro. Suscríbete, dale a like, compártelo, que ya sabes que me ayudas muchísimo a seguir subiendo todos estos vídeos. Gracias, gracias, gracias por todo tu apoyo, por todo tu cariño que recibo día a día de ti, de todos ustedes. Y de verdad, de corazón, gracias. Te envío muchísima luz para que agarres las riendas de tu vida, empieces a mirar ese futuro, superes esos grandes miedos, digas adiós a lo que ya no te sirve, prestas atención a tu trabajo, a esa respuesta que la tienes dentro de ti, que le hagas caso a tu intuición, que superes todo eso que te está frenando, porque nuevas oportunidades llegan y hay que poner orden y sanar todas esas heridas. Empieza a cuidarte que tú, solamente tú, eres la persona indicada para tomar esa decisión. Que pases una feliz semana y nos vemos muy pronto.